Si la cumbia se vistiera de luto Solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llorara como beba Solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llorara su pena Solamente que se muera el cumbión Si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene corazón Si la cumbia se vistiera De luto Solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llorara como beba Solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llorara su pena Solamente que se muera el cumbión Si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene corazón Ni tiene cuerpo, ni 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 tiene corazón Cuidado, beba, que ahí viene María